Hola, ¿qué hacéis? Uf, qué cansada estoy. Toma, coge fuerza con esa chuche. En el hombre, dame algo, por favor, que no he traído nada, ni el bocadillo, ni nada de eso. Bueno, vale. Hola. Sí. ¿Qué estáis haciendo? Hola. Estamos comiendo y charlando algo. ¿Pero estáis dando cuenta cómo estáis dejando el suelo? Ya, mire, que lo que me gusta es un video grande. ¿Qué dice? La verdad que hoy he dejado el suelo muy guarro. No. Tranquilo. Hola. ¿Qué pasa? Nada, que se pasa esta boquina y dice que estamos huyendo el suelo. Usted está yendo a los cómodos. Ja, ja, ja. Mi madre me dice que con estas cosas hacemos llorar a la naturaleza. Que te calles, que no es por tanto hombre. Tranquilo, que si todo el mundo pensara como tú, el mundo estaría hecho una guardería. Mira, vamos a recoger estos cacahuetes del suelo y así todos contentos, ¿vale? Sí, será lo mejor, porque he visto lo visto y yo tiene la razón. Es verdad, porque siempre lo cómodo no es lo mejor. Porque si no sabemos cuidar nuestra casa, no vamos a cuidar ningún sitio. Lleva razón. Lleva razón. Lleva razón. Lleva razón. Gracias.